Cuando llegué a Cristo a los 18 años Tenía todo lo que un joven de 18 años quisiera tener Tenía los amigos cool, buena onda en la escuela, ¿sabes? Había trabajado muchos años por estar en el círculo correcto de amigos en la escuela Yo siempre fui de los burritos o ¿cómo se les dice? Los puerquitos del salón, ¿sabes? Como los que buleaban mucho, yo era de los buleados Y para la preparatoria ya era yo de los del círculo de los cool No sé si buleadores, pero éramos como que el círculo chido ¿Sabes? En México decimos chido, ¿no? Y era invitado a las fiestas, ¿verdad? Populares de la escuela Era considerado de los, no sé, buena onda en la escuela Y me acuerdo que una vez fuimos a una fiesta En México le llamábamos antros Algunos lugares aún así le siguen llamando antros No sé aquí cómo les llaman en Perú Usted no sabe Y estábamos en una fiesta Y estábamos bailando y toda esta onda Y estaba yo sentado en medio de mucha música y ruido Y amigos tomando y todo Yo estaba sentado en una escalera del antro Y me acuerdo que estaba yo como cansado Cansado de sentir que aunque había logrado lo que todo joven a los 18 años quería Aceptación de cierta gente Invitación a fiestas Tenía ya planeado mi universidad Tenía buenas calificaciones Aún así sentía que no estaba contento Aún así sentía que había algo más Yo estaba cansado Cansado de no poder disfrutar la vida Y sentir que estaba ¿Cómo se dice? Logrando o llegando O viviendo la vida que yo debía de vivir Y sabes Jesús dice en Mateo 11, 28 Perdón, si 28 Dice Vengan a mí todos los que están cansados y cargados Y yo los haré descansar Lleven mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallarán descanso para su alma Porque mi yugo es fácil Queremos reírnos cuando leemos eso Mi yugo es fácil y ligera Mi carga Y esa noche que estaba yo Cansado de Tratar de alcanzar Lo que yo pensé que era El camino a la felicidad Y no sentir la felicidad Que yo creí que debía sentir ¿Tiene sentido eso? Me acuerdo que esa noche le dije a Dios En medio del antro le dije Si hay algo más en esta vida Yo lo quiero experimentar Y unas semanas después Jesús me visita en mi habitación Es una historia más larga Que no tengo tiempo de contarles Pero literal estuve en un encuentro con Dios Por varias horas A mí me parecieron pocos minutos Pero cuando vi el reloj Habían pasado como 3, 4 horas De estar en un encuentro con Dios Extraordinario Y me dio Dios visiones Y me sanó de cosas Y fue una cosa extraordinaria Sueños recibí a los 18 años Esa noche Que hoy apenas empiezan a cumplir Justo hace unos meses Que estábamos Fuimos a orar por un terreno En donde empezamos la construcción De nuestra universidad En Morelia 90 mil metros cuadrados Que Dios nos regaló en Morelia Y empezamos a construir Yo recibí ese sueño A los 18 años Y apenas hace dos meses Dios me dijo Este es el cumplimiento De ese sueño Que te di a los 18 años Entonces me encontré con Dios Y cuando me encontré con Dios A los 18 años Experimenté El descanso Que Jesús enseña Porque sabes La humanidad en sí Está cansada Está cansada Y el Evangelio Es el ofrecimiento Del descanso De Dios ¿Por qué estamos cansados? ¿Por qué está la humanidad cansada? Porque yo creo que nacemos Con un compás interno Que nos apunta Hacia la justicia O la vida Que deberíamos de vivir No sé si tiene sentido esto Y sabemos Que deberíamos de vivir Justamente Y sabemos Que deberíamos de vivir Para cierto propósito Pero no podemos En nuestras fuerzas Vivir la vida justa Que sabemos Fuimos creados para vivir Aún la persona Que no es cristiana Aún la persona Que quizá ha practicado Otras religiones O quizá es ateo Hay una pelea Una lucha En su interior Porque sabe Que fue creado Para vivir Cierta vida Justa Y de rectitud Y de propósito Que en sus fuerzas No puede vivir Entonces Desarrolla una serie De argumentos Y justificaciones Para estar bien Con la vida Que está viviendo Aunque por dentro Sabe que no es la vida Que debería de estar viviendo Espero que no sea demasiado ¿Tiene sentido? Ok Entonces Por cierto Por eso es que Muchas personas hoy No están felices Con que tú Los aceptes Quieren que aceptes Su manera de vivir Saben que están mal Y quieren obligarte A pensar que están bien Porque saben que están mal Entonces no están contentos Con que tú digas Te amo Pero no estoy de acuerdo Con tu vida Te dicen misógino Arcaico Discriminador Lo que sea ¿Por qué? Porque no solo quieren Que los ames Quieren que tú digas Que está bien Lo que ellos están haciendo Porque saben por dentro Que no está bien No sé si me explico acá Entonces les Les este Les consuela El escuchar Que alguien más Respalda Que están bien Aunque no saben Que están bien Porque todos nacemos Con un compás interno Que nos dice Fuiste creado Para vivir De esta manera Para este propósito Pero sin Cristo Estamos cansados Intentando De diferentes maneras Lograr la vida Que fuimos creados Para vivir Pero que sin Cristo No podemos vivir Estamos cansados Y Jesús dice Vengan a mí Que yo los haré Descansar Descansar de sus obras Pero le dice Los que están cargados También Y dice Vengan a mí Y dice Y lleven mi yugo Sobre ustedes Entonces estamos cansados Y estamos ¿Qué? Cargados Ahora cargados Habla de un yugo Si Ahorita vamos a explicarlo Un poquito más Pero un yugo Es algo que Dos animales Llevan Si Que se pone un yugo Es como un tablón De madera Que va sobre el cuello O el lomo De dos animales Pueden ser dos caballos Dos mulas Dos bueyes Usualmente dos bueyes ¿Verdad? Y los ponen Para que caminen juntos Quizá arrastrando Una carreta O arando la tierra Es un yugo Unifica el trabajo Osmosis Si Y unifica el trabajo Y alinea el trabajo De dos animales distintos Si Y trabajan juntos Caminan juntos Ahora Jesús está diciendo esto Están cansados Y cargados Escucha Porque llevan Un yugo Que no es el mío Es lo que está diciendo ¿Qué es un yugo? ¿Por qué tan cargados? Ok Pues un yugo Puede ser La manera En que tú dices Así soy importante Y así soy feliz Por ejemplo Para algunos de ustedes El yugo en su vida Es su matrimonio Aunque si es un yugo No debe ser El yugo Que define tu vida Entonces Muchos creen Que así demuestran Su importancia O su felicidad Con su matrimonio Por eso Para muchos Creen Si tan solo Me casara Sería feliz No sabes Lo que dices Si no eres feliz Antes de casarte Vas a ser Más miserable Después de casarte Pero no están listos Para esa conversación Pero algunos Dicen Así demuestro Mi importancia Y felicidad En este mundo A través de mi matrimonio Entonces ponen Un peso Emocional Sobre la persona Si Porque Porque creen Que esa persona Ese Ese matrimonio Debe de Darles importancia Valor Y felicidad En este mundo Por cierto Ninguna persona Puede darte La importancia El valor Y la felicidad Que necesitas Excepto Cristo Jesús Si lo que dijo Kelly Hoy en la mañana Andrés me dijo No puedo ser La fuente De tu gozo Solo Dios Hace al hombre Feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre Pero entonces Muchos esposos O esposas Están esperando De su esposo O esposa Que los haga felices Escucha Se vuelve una relación Que destruye La relación Que tú crees Es la que te va a ser importante No sé si me explico Porque has ponido Tanto peso Sobre esa persona Que terminas Matando a la persona Con la expectativa Que tú tienes De esa relación Se vuelve una Con dependencia Emocional Y esperas Algo de alguien Y cuando alguien No te puede dar Lo que tú esperas De él Todo ídolo En nuestra vida Lo terminamos Destruyendo Porque nos damos cuenta No puede hacerme feliz Lo destruyo Es un ídolo Tiene sentido esto Para algunos de ustedes Su yugo Son sus hijos Así demuestro Mi importancia Y mi felicidad Teniendo hijos Entonces Quieres que tu hijo Te haga Ser valioso Importante En esta Por eso muchos papás Quieren que su hijo Sea el futbolista Que ellos nunca Pudieron ser Quieren que su hijo Sea el famoso Que ellos nunca Entonces le ponen Un peso a su hijo Para que haga O sea Algo Para que el papá Se siente importante Valioso Feliz En esta vida Y entonces Terminas haciendo Una de dos cosas O terminas Convenciendo A tu hijo Que haga lo que Tú quieres Y por lo tanto Abortas El propósito Para el cual Fue creado Y destruye Su propósito Porque le impusiste Tu propósito O bien Se enoja Tanto Tu hijo Contigo Que abandona Su relación Contigo Porque no quiere Recibir lo que Le estás imponiendo Cualquier yugo Que pongas Sobre tu vida Que no sea Cristo Te termina Destruyendo O lo terminas Destruyendo Es como si Te pusieran En un yugo Literal Con un caballo Por ejemplo Con un caballo Imagínate que tú Físicamente Te inyuntaran Con un caballo ¿Cuántos saben Que ese caballo Es mucho más fuerte Que tú? Y si empiezan A caminar O el caballo Va a avanzar Más rápido Y te va a desnucar A ti O tú vas a hacer Tropezar al caballo Y vas a matar Al caballo Porque se tropezó Contigo O matas Al caballo O el caballo Te mata a ti Porque es un yugo Que no fue hecho Para ti No sé si me explico acá Para algunos Es las finanzas Es el trabajo Es el éxito Es su carrera Son sus amigos Es cualquier cosa Cualquier cosa En tu vida Que digas Así demuestro Mi importancia Mi valor Y mi felicidad En la vida Es un yugo Que has abrazado Que no es el de Cristo Que te está destruyendo A ti O tú lo estás Destruyendo a Él Por eso estamos Cansados y cargados Con yugos Que no son Con Cristo Y Cristo dice Vengan a mí Que yo los haré Descansar Entonces ¿Qué significa Ponernos el yugo De Cristo Para descansar? ¿Cómo nos ponemos El yugo De Cristo? Ok Primero El yugo De Cristo Es un yugo De descanso Es un yugo De descanso Y voy a tratar De explicarlo Es más ¿Por qué no me ayudas Taylor? Pasando acá al frente Imagínense Que Taylor Es Cristo Y yo soy Andrés Yo sé que parezco Más Cristo Yo que Taylor Pero solo Imagínense Que Taylor Es Cristo Y yo soy Andrés Muchos creen Que el yugo Del cual Jesús Está hablando Es una cosa Es algo Algo que Nos va a unir A nosotros Pero realmente El yugo De Cristo Es Cristo Mismo Es Cristo Mismo Es un yugo De unidad Con Cristo En otras palabras Cuando te Pones bajo El yugo De Cristo Estás Uniéndote Osmosis Si Uniéndote A la persona De Cristo Y esto Es lo que dice Escucha bien Primera de Corintios 1.30 Dice Pero por obra Suya Están ustedes En Cristo Jesús El cual Se hizo Fíjate Están En Cristo El cual Se hizo Para nosotros Sabiduría Así soy Inteligente Justificación Así vivo La vida Recta Que tengo Que vivir Santificación Y redención Para que tal Como está escrito El que se Gloría El que diga Así soy Feliz Así soy Importante Se gloríe En el Señor Está diciendo Esto Jesús Ok Que Él Es la manera En que tú Y yo Vivimos La vida Que fuimos Creados Para vivir Justificación Y es en Cristo Que tú Y yo Somos valiosos E importantes Y llegamos A ser felices En esta vida Es en Cristo En Cristo Pero el yugo De Cristo No es una cosa Es la persona De Cristo Sobre tu persona Tiene sentido Esto Entonces A donde sea Que voy Jesús va conmigo O más bien A donde sea Que Jesús Va Yo voy Con Él Ahora Hablando de justificación Por ejemplo ¿Cuántos de ustedes Iban al antro O a la disco? Anoche Antenoche ¿Cómo saben Que hay ciertas Fiestas Lugares Restaurantes Etcétera Que tienen En México Les llaman Cadeneros Aquí como les llaman Igual Bouncers Rebotadores Los VIPs Los VIPs La gente que dice No entras O si entras Es 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 ¿Qué? Seguridad Está bien pues Seguridad Entonces Tú llegas allá Y si tú No estás En la lista De invitados Uno O dos Si tú no Conoces Al dueño O alguien Importante Allí No entras No entras Justificación Es esto Tú y yo Queremos Entrar Debemos Entrar Fuimos Creados Para Entrar En El lugar Más Importante De este Universo Que es la Presencia De nuestro Padre Celestial Y tú y yo No podemos Entrar Si no Fuimos Invitados Y si no Conocemos Al dueño Que es Nuestro Padre Celestial Pero que Crees Cuando vas No vas Tú solo Vas Con su Hijo Cristo Jesús Eso es Justificación Tú no Puedes Vivir La vida Perfecta Para la Que fuiste Creado Jesús Vivió La vida Perfecta Para ti Él es Tu Justificación Él es Tu Sabiduría Él es Tu Santificación Y ponerte A Cristo Significa Que has Sido Redimido Perdonado Justificado Y puedes Entrar En La presencia De tu Padre Celestial Es el Yugo de Cristo Así Soy Justo Volte con Alguien Dígale Así Soy Justo Dígaselo Así Soy Justo Y es Por eso Que Jesús Dice Vengan A mí Y yo Los Haré Que Descansar Porque Descansamos De nuestras Obras Y Que más Tengo Que hacer Para que Dios Me Ame Que más Tengo Que hacer Para que Dios Me Pero 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 Dice Dice Que somos Sabios Y Que nos Gloriamos En Él Así Llegó A ser Importante Valioso Feliz En Esta Vida Que Significa Eso Algunos De Conocen A un Tipo Feo Está Haciendo Buen Trabajo Seguirme Pero es Un Tipo Feo Que Se Casó Con Una Chica Guapa Todos Te Conocemos Jesaya Él Levantó La Mano Usted Lo Pensó También Pero Pero Cuando Un Un Cuate Feo Se Casa Con Una Chica Guapa Las Demás Chicas En El Lugar Dicen Que Tendrá Tendrá Mucha Lana En México Hay un Dicho Que Dice Verbo Mata Carita Lana Mata Todo Las Las Demás Chicas De Pronto Dicen Que Tendrá Este Cuate Para Que Esta Chica Guapa Este Con Él De Pronto El Tipo Feo Se Volvió Atractivo Por Virtud De La Mujer Con La Que Está Casado Me Me Siguiendo Acá Escúchame Lo Te Voy A Acá Tú Eres El Feo Todos Somos Los Feos El Pecado Nos Hizo Feos Pero Jesús Es Hermoso Santo Valioso Importante Y Cuando tú Llegas a la fe Con Cristo Y te unes a Cristo En la fe El yugo De Cristo La persona De Cristo Estás En Cristo Ser cristiano Es decir Así soy Importante Así soy Valioso Así soy Feliz No necesito Que mi carrera Me haga importante Aunque llegue a tener Éxito en mi carrera Algún día Gloria a Dios Pero esa carrera No me hace importante Mi relación Con Cristo Me hace importante Así llego A ser importante Y valioso Vamos iglesia Así llego A ser Alguien En esta vida Por mi relación Con Cristo Jesús Eso es Gracias Taylor Un aplauso fuerte Taylor Es muy buen Muy buen Cristo Taylor Pero así Es el yugo De Cristo Es un yugo De descanso Porque Porque descansas De tus obras Tanto para ser Justo Quedar bien Con Dios Como para ser Importante Alguien En esta vida Jesús Te hace Alguien Y te hace Justo Descansas Segundo El yugo De Cristo Es un yugo De mansedumbre Jesucristo Dijo esto Vengan y descansen Dice Aprendan de mí Aprendan de mí Que soy Que Manso Y humilde Soy Manso Y humilde Ha escuchado ¿Ha escuchado usted El dicho Alguna vez Manso Pero no Menso Por alguna Razón En nuestra Cultura Latina No es Bien visto La palabra Manso Es más Casi siempre Pensamos Aunque decimos Manso Pero no Menso Pensamos Que el manso Es menso Así pensamos Esa es parte De nuestra Mentalidad Pero Jesucristo Dijo Aprendan de mí Que soy Manso Y humilde Soy manso Y humilde Si Jesús Es manso ¿Por qué no ser Nosotros mansos? Se dice De Moisés Que fue el hombre Más que Manso Sobre la tierra Siempre Que trato De Explicar Mansedumbre Me quedo Corto Porque Mansedumbre No sólo Es una Virtud Que Dios Nos da Es Quien Dios Es Y cómo Puedes Explicar A Dios Bien Es complicado Explicar A Dios Pero creo Que un pasaje Dios me dio Hace unos meses Que me ayudó A entender Un poco Más Lo que es Mansedumbre Están Isaías 66 Verso 1 ¿Están listos? Dice Así dice El Señor Si no aparece En pantallas Porque no mande Mis notas Así que Búsquelo En su propia Biblia No sea Perezoso 66 1 Isaías 66 1 Así dice El Señor El cielo Es mi Trono Y la tierra El estrado De mis Pies ¿Dónde Está Pues La casa Que podrían Edificarme? ¿Dónde Está el lugar De mi Reposo? Todo esto Lo hizo Mi mano Y así Todas Estas Cosas Llegaron A ser Declarar El Señor Pero a Este miraré Fíjate A este miraré Al que Es Humilde Y Contrito Alguien Diga conmigo Contrito 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 De espíritu Y que Tiembla Ante mi Palabra Yo estaba Leyendo Eso Una mañana Y me salí A caminar Con mis Perros Pancho Y Tiny Que es mi Caminata De oración Diaria Y estaba Orando Dios Hazme Contrito Porque se ve Chido Orarlo Hazme Contrito Porque Dicí Tu Díl Que Tu casa No es Una que Construyes Físicamente O que No te Construyes Es Aquel Que es Humilde Y Contrito Hazme Contrito Y el Espíritu Santo Me pregunta ¿Y sabes Que es Contrito? Le digo No pero Soy bien Espiritual Así que Hazme Contrito Y Empecé Me Me paré De caminar Sentí que el Espíritu Santo Me dijo Investiga Que significa Contrito Hice una Pequeña Investigación De la palabra Contrito Y esa Palabra Contrito En hebreo Hay diferentes Variaciones De contrito Pero Esta Variación De contrito En Isaías Aparece Solo Una vez Más En el Antiguo Testamento Bueno Dos veces Pero hablan De la misma Persona ¿Sabes De quién Habla La palabra Contrito En Isaías En otra Referencia En el Antiguo Testamento De Mefiboset Que era Contrito De piernas Y el Espíritu Santo Me habla Mis Andrés Mansedumbre Contrito Significa Que las Piernas De tu Voluntad Están Quebradas Las Las piernas De tu Voluntad Están Quebradas Taylor Te voy a ocupar Otra vez Hay que apurarle Con esto Porque quiero Llegar Al tercer Punto Abrázame Otra vez Cristo Andrés Cuando ponen Un yugo Para dos Bueyes Y no nos da Con esa Dije Bueyes Cuando ponen Un yugo Así Sobre dos Personas Sobre dos Bueyes Ponen A un Buey Viejo Con un Buey Joven Ahora Jesús Es el Anciano De días Pero es Más Joven Que nosotros Cierto Pero es El Anciano De días Entonces Ponen A un Buey Viejo Con un Buey Joven Bajo El Mismo Yugo ¿Por Qué? Porque el Buey Joven Ahora tú Vas a tener Que agarrarme Un poquito Más fuerte El Buey Joven Quiere Irse Para acá Y el Viejo Está No No Es Para acá Y quiere Ir Más Rápido Y el Más Lento No 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 Y entonces El Viejo Mantiene La Línea Y Mantiene El Ritmo Para No Cansarse Si Si El Buey Joven Manejara La Carreta Estaría Así Pero El Viejo Ya sabe El Camino Y Sabe El Ritmo Para No Cansarse Entonces El Joven El Buey Joven Trata De Ir Para Acá Para Allá Pero Como Está Amarrado Al Viejo Tiene Que Aprender Los Ritmos De Gracia Tiene Que Aprender A Caminar La Línea Recta Tiene Sentido Esto Entonces Jesús Está Diciendo Fuiste Creado Para Caminar A Mi Ritmo Y En Mi Dirección Pero ¿Sabes Por qué Hay Cristianos Cansados Hola Porque Jesús Dice Vamos Para Acá Vamos A Perdonar Uy Pero Tú No Sabes Lo Que Me Hizo Esa Persona Puedo Perdonar A Todos Menos A Esa Bruja Hija De La A Esa No La Puedo Perdonar Entonces Estamos Peleando Escucha Estamos Peleando Con Nuestras Piernas De Voluntad Están Yendo En Una Dirección Opuesta Hacia Donde El Espíritu Santo Quiere Llevarnos Manso Significa Romper Las Piernas De Nuestra Voluntad E Ir Al Perdón Que Jesús Me Quiere Llevar Puede Ser Que Jesús Dice Quiero Lidiar Con Tu Presupuesto Financiero Quiero Ayudarte A Vivir Sin Deudas Quiero Ayudarte A Ser Generoso Ay Dios Tú 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 No Conoces Mi Situación Además Quién Sabe Cómo Usan El Diezmo Y Tienes Mil Razones Dios Quiere Llevarte Hacia La Salud Financiera Generosidad Y Orden En Tus Finanzas Por Cierto Para Prosperarte Pero Tú Estás Así Dale A Esa Persona No Quién Sabe Para Qué Lo Va A Usar Pero Dios Te Quiere Llevar Escucha Estás Cansado Porque Aunque Te Has Puesto El Ligo De Cristo Sigues Peleando Contra El Liderazgo De Cristo En Tu Vida Puedes Lograr Mucho Más Con Mucho Menos Cansancio Si Tan Solo Aprendes A Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Quebrar Tus Piernas De Voluntad Y Seguir A Jesús A Donde Sea Que Él Te Guíe Eso Es Mansedumbre Un Fuerte A Aplauso A Taylor Otra Vez Por Eso Escucha Bien Esto Tengo Que Llegar Al Último Punto Osmosis El Yugo De Cristo El Descanso Es Llegar A Ser Como Cristo Porque Él Es Mi Justicia Él Es Quien Más Importante Él Es Mi Líder Y Al Seguirlo A Él Aprendo Los Ritmos Y Llego Al Propósito Que Dios Tiene Para Mí Tiene sentido Es tu iglesia O no Es mansedumbre Mi pregunta es Qué tan fuertes Están las piernas De tu voluntad Qué tan Quebradas Están las piernas De tu voluntad En qué área De tu vida Sigues Resistiendo A Dios Está muy Padre Que nos Enseñen Eso Pero En mi Pueblo Eso Nunca Se Podría En Mi Vida Eso Nunca Se Podría Sigues Argumentando Y Peleando Con Las Cosas Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Tengo Mil Cosas Que Enseñar De Esto Y No Tengo Tiempo Hay Muchos Ejemplos Que Podría Decir Pero Dios Quiere Meterse Con Las Cosas Más Pequeñas En Tu Vida Las Más Pequeñas En Tu Vida Estábamos Una vez En una Conferencia De Liderazgo Con Kelly Y Este Nos Tocaba Ir a Predicar En Los Ángeles Y Nos Estábamos Arreglando Yo Ya Estaba Listo Ella No Estaba Lista Y Me Dice No Voy Alcanzar A Estar Lista Y Le Digo Porque Todavía No He Planchado Mi Ropa Y Le Digo Este Pues Le Digo Apúrale Verdad Y El Espíritu Santo Me Dice Plánchasela Tú Te Reprendo Diablo Cochino Pero Dios Me Ha Estado Enseñando Que No Solo Es Quebrar Las Piernas De Mi Voluntad En Las Cosas Grandes Es Quebrar Las Piernas De Mi Voluntad En Las Cosas Pequeñas Ok Entonces Le Dije Pues Yo Te Plancho La Ropa Me Dijo En Serio Le Planché La Ropa No Hombre Me Salió Las Líneas Perfectas Sin Esa Mujer Nunca Ha usado Ropa Tan Planchada En Su Vida Como Ese Día Que Le Planché La Ropa Pero Sabes Nuestro Matrimonio Experimenta Por Decirlo Así Prosperidad O Descanso O Abundancia No Porque Andrés Es un Gran Esposo O Que Él Es una Gran Esposo Aunque Si Lo Es Pero Porque Estamos Constantemente Aunque Nos Equivocamos Quebrando Las Piernas De Nuestra Voluntad Para 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 En La Dirección Que Cristo Quiere Que Vayamos Hacia Nuestro Matrimonio Vamos Aplaudir A lo Con Más Ganas Iglesia Descanso Es más Leí Leí Algo Y Quiero Entrar Al Último Punto Porque Estoy Más Emocionado Aquí Va Osmosis Según Wikipedia Dice Una Una De Las Dice Es Una Difusión Simple A Través De La Membrana Sin Gasto De Energía Wow O sea Que Cuando Tú Fusionas Tu Voluntad A La Voluntad O Haces Que La Voluntad De Cristo O sea Tu Voluntad Vas A Llegar A Donde Cristo Quiere Llevarte Sin Energía Por Decirlo Así Effortless Holiness How do You Translate That Effortless Investíguelo Investíguelo Santidad Sin Esfuerzo Yo sé Que no Parece Teológico Sé Sé Que Hay Que Esforzar Pero ¿Podrá Ser Posible La Santidad Por Mera Osmosis? ¿Será Posible Que Mientras Eres Más Manso Y Sigues A Jesús Eres Más Santo Será Posible La Santidad Por Cercanía Será Posible Que así Como Dos Viejitos Se Parecen Solo Por Haber Vivido Toda Una Vida Juntos Que Que Tú Que tú Por Seguir Junto A Cristo Te Parezcas Más A Él Mientras El Tiempo Pase Porque Esa Es Verdadera Santidad Van Haber Días Que te Vas Equivocar Días Donde No Va Ser Perfecto Pero Si Sigues Regresando A Él Sigues Poniéndote Su Yugo Sigues Diciendo Así Soy Importante Ayer Me Equivoqué Y puse Mi Importancia Pero Otra Vez Para Que Su Persona Su Carácter Su Liderazgo Vamos Iglesia Se Transfiera A tu Vida Es Su Espíritu En Nosotros Pero También Es Un Yugo De Comunidad Sabes Porque Es Imposible Hablar De La Persona De Cristo Sobre Nosotros Sin La Sin El Cuerpo De Cristo Hola Tengo Una Historia Que Contarles Ubican A Saúl En La Biblia Están Bien Acá Sé Que Hace Calor Pero Si Ustedes Están Bien Yo Les sigo Unos Minutos Más Y Aterrizamos Este Pero Saúl Primer Rey De Israel Querían Rey Dios No Quería Rey Para Ellos Pero Les Voy Por Su Lado Pues Saúl Samuel Lo Unge Y Le Dice A Saúl Lo Unge Dice Pronto Verdad Este Va A Ser Algo Público Pero Lo Unge Primero Entre Algunos Cuantos Y Dice Dios Te Confirma Dios Te Carolina un grupo de profetas salió a su Encuentro escucha y el Espíritu de Dios Vino sobre él con gran poder y profetizó Entre ellos iba a titular mi mensaje el Día de hoy Saúl entre los profetas Porque es un tipo x verdad y dice este Va a ser mi próximo rey Samuel le unge Le dice una de las señales es que Dios Te va a cambiar el corazón y cuando Pagas con un grupo de profetas vas a Profetizar está Saúl sale de la presencia De Samuel y pum Dios le toca el corazón y Es conversión eso es conversión y luego Está con los profetas y el Espíritu de Dios viene sobre el pum y está Profetizando rabasaya shatavaka y empieza A profetizar y todo el mundo quien es Quien es este cuate estaba Profetizando pero Saúl siete días después Si lees la historia siete después que Tenía que esperar a Samuel para ofrecer Sacrificios Saúl se desespera y la gente Se me va a ir y voy a perder la guerra y No sé qué entonces Samuel dice perdón Saúl dice dice en el verso 12 1 Samuel 13 12 dije los felicitos están listos Para marchar contra los dos y ni siquiera He pedido ayuda de manera que me vio Obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda Quemada antes de que tú llegaras entonces Samuel le dijo espérame a mí por favor Sigue conmigo espérame a mí y luego ofrece El sacrificio no lo esperó si y como no lo Esperó Dios dijo este no es el rey chao o Se empezó su reinado y Dios ya lo había Rechazado desde el inicio está loquísima Está loquísima la historia pues a ver qué Pasó acá porque este tipo Dios le cambió El corazón y profetizó entre los profetas Y luego ya no es rey porque hay mucho Cristiano que tuvo una experiencia de Conversión estuvo suficientemente cerca Del cuerpo como para activar los dones Pero no estuvo suficientemente cerca del Cuerpo para ser discipulado Estuvo entre profetas y profetizó pero no Se puso bajo el yugo de Cristo con el Profeta Samuel ojo acá no me está siguiendo No escuchó ustedes lo escucharon acá Entonces muchos de ustedes Dios les ha Dado dones y los practican pero no te has Puesto bajo el yugo de la casa en donde Dios te ha plantado Entonces profetizas pero no eres Disipulado Tienes dones pero no tienes fruto porque El fruto sólo se consigue cuando estás Bajo el yugo de comunidad Saúl dijo no Viene Samuel lo voy a hacer yo yo soy el Importante yo soy el pero sin Samuel no Era nada Y Dios lo desechó David que Dios levanta Ese David Es más ese David honró a Saúl aunque Saúl era un endemoniado lucer carnal Tonto David lo podía haber matado y no como a Tocar un ungido de Dios el aunque tuvo Que guardar distancia siguió bajo la honra A Saúl porque era un hombre conforme al Corazón de Dios David se vinculó a Jonatán en lealtad Que aún después de Jonatán muerto honró a Sus hijos a Mefiboset siendo uno de ellos Por el porque David se vinculó al cuerpo De Cristo David se conectó con Natán y cuando el Profeta Natán viene a confrontarlo y Hablar con él no todo bien y lo pusieron Si me equivoqué David puede haberle dicho Al profeta te despido te me vas y Seguir ocultando su pecado pero David Se arrepintió el profeta tenía Relaciones tiene sentido esto en donde Estaba bajo yugo por eso David aunque Tuvo yo creo que el error de Betzabes Tuvo más gacho que el error de Gilgal Hola ¿Cuál es la diferencia? David estaba bajo el yugo de Cristo Jesús no sólo quiere que te conviertas Y que actives tus dones quiere que te Pongas bajo el yugo de comunidad para que Desarrolles los frutos del carácter de Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya estáis Gracias por ver el video